Para mí es absolutamente esencial que Israel gane esta guerra y la termine bien. Tiene que ganar. Si Israel no ganase esta guerra, la próxima guerra sería en las fronteras próximas a Europa, por no ser más preciso. Y dentro de las fronteras más próximas a Europa, en las fronteras más débiles que tenga Europa. Y no voy a seguir, no quiero ser más preciso. Una de las cosas de hoy de actualidad en España, por ejemplo, es hasta qué punto ha habido intervención rusa en el intento de asecesión de Cataluña. Bueno, pero sabemos que hay intervenciones en los procesos electorales. Sabemos que hay intervenciones extranjeras en los procesos políticos. Sabemos también lo que ha pasado en la manipulación o en el intento de manipulación de algunas elecciones. Los europeos no podemos seguir en un estado menesteroso en términos de seguridad y defensa. Los europeos tienen que revisar su compromiso en seguridad y defensa.